Muchas veces no somos conscientes ni nos percatamos de la importancia que tiene el idioma como herramienta fundamental que nos ayuda a comunicarnos, compartir ideas y demás. De allí la importancia en el cuidado y buen uso al comunicar. La población hispanohablante representa uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. El segmento hispanohablante constituye una comunidad enorme que comparte productos, servicios y cultura y ofrece a negocios e instituciones una oportunidad de crecimiento verdaderamente única. ¿Qué es el idioma y cuál es su importancia? Contémosle un poco a los televidentes. Un idioma o una lengua es un sistema de comunicación verbal que generalmente cuenta con escritura. Es la forma que nos permite comunicarnos, transmitir nuestros pensamientos, deseos, inquietudes, etc. De ahí que para hacernos entender debamos ante todo siempre ser claros, porque quien no es capaz de hacerse entender, de transmitir ideas, se encuentra en la cárcel de la incomunicación. ¿Cuál piensan las personas? ¿Es la importancia de hacer un uso correcto y adecuado del lenguaje? ¿Qué se puede hacer por conservar la lengua española? ¿Y qué contenido les gustaría ver específicamente de este tema en televisión? Quasi toda parte del mundo se utiliza nuestro idioma. Básica, inicialmente, importante recalcar desde la niñez y hay que hacer mucho énfasis en ellos y en los contenidos que se les ofrecen vía televisión. El uso del idioma, pues, yo creo que lo más justificado porque somos tierra latinoamericana. Nos sirve para expresarnos tanto en nuestra vida cotidiana como en los medios. El idioma es un componente fundamental de una cultura. En él, un pueblo expresa su forma peculiar de captar su mundo circundante y el tipo de relaciones que ha establecido con dicho entorno. En él se encuentran simbolizadas las situaciones que más frecuentemente enfrenta el grupo humano en su vida cotidiana y que fueron las que obligaron a crear un sistema de comunicación, es decir, a un intercambio de mensajes. En términos generales, las personas son conscientes de la necesidad de hablar y escribir correctamente. Prueba de ello son las múltiples consultas que a diario se elevan aquí a la Academia Colombiana de la Lengua. La mayoría de ellas se hacen por teléfonos, por teléfonos, pero a veces necesitan el soporte, la forma escrita por una discusión, por un signo, por una palabra, por una preposición, por una conjugación verbal. Eso demuestra que el idioma sigue siendo motivo de interés para los hispanohablantes. Que utilizaran mejor el idioma en las clases de español en los colegios. En los jardines, desde el preescolar, desde las diferentes áreas educativas hay que promover el tema de la lectura. Son medios de comunicación y con eso hay que llegarle a la gente. Hay muchas maneras, actividades didácticas, cursos, talleres, yendo a los colegios. El idioma propio es una prueba inequívoca de la identidad de un pueblo y que por ello merece ser protegido y defendido. Es urgente y necesario en la actualidad ampararlo y cumplir su implementación a nivel mundial. Máxime cuando la principal cualidad y característica de un idioma es la de servir de vehículo de comunicación entre las personas y los pueblos. En general hay un uso aceptable del lenguaje en los medios de comunicación. No obstante, los colombianos se fijan mucho en esa forma de expresarse, en esa cantidad de impropiedades que a veces cometen los periodistas. Como decir temática por tema, olvidaron la palabra problema, ahora todo es problemática. Cuando problemática es un conjunto de problemas, no es un sinónimo de problema. Así como los abogados hablan de normatividad o de normativa, cuando a veces quieren hablar es de norma nada más. Por eso muchos usuarios se quejan y llaman a la academia de la forma como los periodistas expresan. Y a veces se van errores de sintaxis y ortografía en los créditos de los noticieros que suelen ser motivo de enojo en muchos colombianos. Y piensan que llamando aquí podemos solucionarles el inconveniente. La manera que se hablan en estas novelas hace que no promuevan muy bien el español. Todo el tema tiene que ser pedagógico, tiene que ser desde una escala educativa. Pienso yo que promover programas educativos. Y buscar una mejor orientación, un mejor futuro para todos. Por manejar en todos los programas de televisión, independiente en las actividades, independiente el programa que sea, debemos procurar por que este lenguaje sea el más adecuado. Es necesario empoderarnos de la importancia que tiene la lengua española en la construcción de sociedad y trabajar día a día por su conservación, desarrollo y buen uso en la comunicación de los hispanohablantes. ¡Gracias!